Bueno, la noticia de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski ha tomado por sorpresa al primer vicepresidente de la república, Martín Vizcarra, quien estaba cumpliendo un viaje de trabajo en Quebec, Canadá, según fuentes cercanas, al también embajador del Perú en Canadá. Bueno, por ello es que Vizcarra está tomando un vuelo a Ottawa para tomar conocimiento oficial de la dimisión de Kuczynski. Bueno, las fuentes han indicado que en las próximas horas regresará a Lima, a Albina, y lo que sabemos es que sería mañana a las 8 de la noche. Mañana a las 8 de la noche aterriza Martín Vizcarra y seguimos aquí esperando, como todos ustedes, este mensaje a la nación, que es lo que dijo Pedro Pablo Kuczynski antes de abandonar Palacio de Gobierno, en una cita que fue muy temprano. 7 de la mañana se citó al Consejo de Ministros, no se ha podido ver a ninguno de ellos. El único congresista oficialista que se lo vio ingresar a Palacio de Gobierno ha sido Gilbert Violeta, que también estuvo en el ojo de la tormenta en los últimos días, tras la difusión de este informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que daba a conocer de un pago de 89 mil dólares por parte de una de las empresas del presidente de la república. Bueno, mientras tanto esperamos este mensaje a la nación, que según TV Perú, el presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski, dará en cualquier momento. Se puso como hora a 2 y media de la tarde, son las 2 con 35, estamos esperando este mensaje a la nación, mientras que Martín Vizcarra, aún en Canadá, se está trasladando hacia Ottawa, entendemos, estaba en Quebec, se está trasladando hacia Ottawa para recibir esta renuncia del presidente de la república oficialmente y poder trasladarse entonces a Lima y presentarse ante el Congreso de la República. Él estaría llegando mañana en vuelo comercial a las 8 de la noche. Esa es la información que tenemos según algunas fuentes. Lo que vemos es las últimas imágenes prácticamente de Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la república, despidiéndose de sus trabajadores. Entendemos que ya ha llegado a su domicilio en la calle Choquehuanca, en San Isidro, para esperar finalmente lo que decida el Congreso de la República. Mientras tanto, continúa siendo aún presidente de la república, hasta que Martín Vizcarra, o lo que decida el Congreso, no se lleve a cabo. Él está entonces en su residencia en San Isidro. El presidente Pedro Pablo Kuczynski acaba de llegar a la cuadra 9 de la calle Choquehuanca, en San Isidro, con resguardo policial. Tenemos allí todas las imágenes y el despliegue. Hay mucha expectativa también en la región. Medios internacionales que vienen informando de esta situación compleja en nuestro país, mientras que también les ronda la interrogante de qué va a pasar con la próxima cumbre de las Américas tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Hay muchas aristas que se abren a partir de haberse conocido estos llamados Kenji videos. Hay implicancias de tipo penal. Hay situaciones que, según algunos especialistas, los parlamentarios están incursos en delitos que tienen una condena, tráfico de influencias, cohecho, colusión. Se viene la reorganización, de acuerdo a lo que manda la Constitución también, sobre las altas autoridades del Estado. Así es que los próximos días son muy agitados para nuestro país. Esta es una situación lamentable, por cierto, que empezó en realidad hace algunos meses, que empezó en diciembre con estos procesos de vacancia que se fueron acentuando tras las revelaciones sobre las empresas del presidente Kuczynski, las declaraciones de Jorge Barata, y el día de ayer termina de estallar el escándalo al conocerse de aparentes compras de voto a cambio de obras por parte de algunos congresistas que en los últimos meses se convirtieron en personas muy cercanas a Pedro Pablo Kuczynski. Hablamos del bloque de Kenji Fujimori, cuyo acercamiento también se cuestionó porque lo salvaron de la vacancia en diciembre cuando cuestionaban muchos que de por medio estaba la negociación por el indulto a Alberto Fujimori. 601 días, exactamente, 601 días son los que ha estado Pedro Pablo Kuczynski a la cabeza del país con altas y bajas, un gobierno bastante complicado tenemos las imágenes de la despedida los últimos momentos de Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República hasta que Martín Vizcarra regrese a nuestro país es el congresista Villanueva César Villanueva el que ha dado la información de que probablemente mañana a las 8 de la noche Martín Vizcarra esté ya en nuestro país lo que sabemos oficialmente es que Martín Vizcarra habría viajado o ha viajado ya de Quebec hacia Ottawa para tomar conocimiento oficialmente de la renuncia de PPK dicho sea de paso esta renuncia a través de una carta está llegando como el mensaje de la nación